¿Qué se supone? ¿Que es un corazón? Eh, sí y un pene Un poco palo, ¿no? Es un pene pequeño ¿Vale? Todos los penes tienen derecho a existir ¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos otra vez más en Carrismo de Terror Y como no, no estoy sola Pero está... ¡Vamos! ¡Con la pared! ¡Vamos! ¡Ciga! ¡La odio! ¡La odio! ¡Maldita! ¡Maldita! A ver... Eh... ¿Llevamos la linterna? ¡Hostia! No, no teníamos la linterna Mira, tú, tú, Pri Yo primera, ¿no? Para llevarlo ¡Me asustó! ¡Ni siquiera la has visto! Da igual, he visto rojo ¡Hijo! ¡Ay, yo te has cagado! Uy, ¿y esto? ¡Ah! Me están sacando las cajas, tío ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Aquí! ¡Se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¡Tú, tú, tú! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Que no me dejas! Vale, aquí hay una llave ¡Aquí hay otra puerta! ¡Aquí hay otra puerta que se abre! ¡Ah! ¡Pero no hace nada! ¡Hay una llave ahí que no puedo cogerla! Igual me tengo otra cacha ¡Se está moviendo sola! ¡What! ¡What! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Me he equivocado! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡El de abajo! ¡Ay, qué! ¡Se está resbalando! ¡Se está resbalando! ¡Eh! ¡Vale! ¿Cómo la suelto? ¡Vale! ¡Jajaja! ¿La coges tú o yo? ¡Eh! ¡Cógela! 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 ¡WTF, tío! ¡Se ha aburriado! Elena, ¿puedes cogerla? ¡Venga! ¡La llevamos de pasivo! ¡Ah! ¡Que me la llevo así! ¡Oye! ¡Pues vamos! Igual hay que encajarla en algún lado Sí, supongo ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale, vale Vale, aquí hay otra puerta ¡Eh! ¡Estás encerrado tú misma! ¡No! 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 Espera, no, que salte ¡No! ¡Hemos cerrado la puerta! ¡No! ¡No! ¡Hemos! Espera, espera, espera ¡Vente! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vamos! ¡Espera! 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 Ahí, ahí Buena idea ¿Por qué me he muerto? ¿Te has muerto? Porque se te ha caído la otra puerta encima ¿En serio? ¿He muerto con aplastamiento? Sí, hija ¿Qué tienes tú con las baldas estas? No sé, me odian Me cago en la leche ¿La has dejado? Espera, espera ¿A qué da más miedo que los monstruos? Ya, tío, ese tío no me lo pudo poner en plan de personaje jugable No sé Bueno, pero hasta que me muera no se va a poner Ya estás muerta No No Sí, esqueleto, vivito y coleando Chaval Eh, hay que ir pa' delante O sea, pa' donde? Entra Entra ¿Hay algo ahí? No hay nada detrás No, sí, que hay que pasar por aquí Pero te has encerrado Ah, vale Ahí, ahí Hay manchas de sangre ¿Eh? Y tuberías extrañas Mira, tenemos una piscina ¿Dónde? Y aquí mucha sangre que parece que a una tía la ha bajado No te veo Espera, que estoy aquí dentro Ay, que me he cerrado Te quedas ahí encerrada de por vida ¿Había algo ahí? ¿Una llave o algo? No, no había, bueno, no había visto nada Nos podemos tirar aquí, pero guay, seguro que no salgo ya Paso, paso, paso No, no te metas en sitios raros Ahí hay un coso Dale un besito Venga, atrévete Pa' delante Ahora corre hacia ti No, 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 no No se ha hecho una cosa rara Ha desaparecido Pasa, pasa, pasa Aquí no sé cuál es la misión de... Yo la metí tampoco Eh, hay una No sé Vale, ve una llave desde aquí I need to get there to open floor 3 The case PR ¿PR? No tengo... Ay, 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 ¿qué es eso? No sé, algo me ha comido Ah, vale, bueno Yo, tío, es que con los juegos de terror no me asusto, tío Yo bastante Sí, sí, se ve, se ve Con las pelis no, tío, pero con los juegos cuando estoy yo aquí en plan... Eh, eh, aquí hay algo, eh Un mensaje o algo así Que es una mano con un cacharro Porno Eh, es del Half-Life Claro Ah No sabías que este juego está basado en el motor gráfico de Half-Life Ahhhh Fijat Que me ha salido una foto del Jeff D-Killer ese chungo, tío y me he pegado un susto su puta madre ¡Ah, John muerto! Mira, un calvo muerto No sé, me acabo de perder mucho, ¿dónde estás? Esperad Ah, ya te... Me lo traes y todo, tío. Espera tú, no. Es como... Lo hacemos a la barbacoa. Lo presento. Hola. Hola. Quiero ser tu futuro marido. No, gracias. Estás un poco... Pasado. Suicido. Está un poco pocho. Está bastante pocho, sí. ¿Aquí qué hay? Mira para arriba. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Hay algo? Aquí, aquí, aquí. Para arriba. ¿Dónde? Aquí. Entra, entra. Agujeros. Y ahora, ¿por dónde vamos? Sí, aquí cajas. Me he hecho la picha un lío. ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí. Voy, voy. ¿Es donde estoy? Vale, ya. Venga, a ver si acertamos a entrar. Al mismo tiempo tengo que saltar. Ahora, ahora, ahora. Es más fácil esto, es más fácil. Vale, ¿cómo lo has hecho? Porque ahora me estoy atascando y yo toda entera. Vale, ya, 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 ya. A ver si hay que hablar. ¡Ah, ya, ya! Si, ya, ya, ya. Y ahora, ahora. Vale. Vale, esta es... Donde hemos estado antes, ¿no? Sí, sí. ¿No? Esto es diferente. ¿Sí? No, es lo mismo. Ah, no, no, no. No, 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 no. Es verdad. No, tiene como dos puertas. A ver. No, no está cerrada. ¿Habrá que seguir para adelante? Sí. Pero ahora ya lo puedo saltar Ya lo puedo subir Tío Espera, a ver si puedo hacerte algo No ¿No me puedes levantar la pistola de los rayos azules? A ti creo que no No, a ver, ¿cuál es la otra? Esta Esa No, a ti no te puedo Verdad Es, porque no hay Abre, intenta ir a la otra puerta Ah, pero claro, puedo bajar y volver a... ¿Cómo la va a hacer? Espera No se puede, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¡Olé! Pero está cerrada también ¿Y la otra? Está todo cerrado ¡Mierda! A ver si que estoy atascada Espera, a ver ¿No puedes subir por ahí? No Ahí iba a decir, pero voy a ir por aquí abajo Sí, pero no me sirve de nada Mira, voy a tirarme y voy a volver a... A revivir No, no, no Voy a volver otra vez a lo mismo O sea, voy a dar la vuelta Vale Te espero aquí Vale Ya, ya te vas Vale, vale Ya te veo, ya te veo ¿Qué ha sido eso? No sé Algo que has chillado ¿Aquí no estaba el tío? No, aquí había una llave Ahora, pero Ahora tengo miedo O sea, te... Ah, no, no Sí, sí, sí Vale, hay que bajar Hay que coger la llave de aquí Que la había visto desde el otro lado Me cago en la madre He tirado todo Pero tío Aparta ¿Cómo cojo la llave ahora? Ahora, vale Ya Y ahora hay que ir por las escaleras Claro, se abre Eh, vale Pensé que se iba por las escaleras Pero va a ser que no Se me ha caído la llave Coño Igual la llave es para salir Cógela A ver Espera, porque la llave es una hija de puta Te enseño a coger una llave Ahí Te he saltado Porque la has hecho ruta Mira, mira Hablo A ver, ya está Ya tengo la llave Abre la puerta No, con esto no se abre ¿No? Pues... Igual hay que echarla para ese lado Y volver para atrás Eh... ¿Cómo? Seguramente habrá que echarla a este lado Ah, y ahora golpes Eh Pero es que está cerrado O sea, no No, no, no Ahí te he hecho No, no, no Ya, pero Ah, para subir Ah, amigo Ya, ya entiendo Ya entiendo lo que quieres decir Pero, pero Agarra que tú puedes A ver A ver, por favor Venga, venga A ver, a ver si lo consigo yo ¿Por qué has roto la mesa? Hostia, es verdad La mesa igual era para eso Las mesas viven para cosas Yo soy un peligro, tío Eh Eh, que sí, que sí Uy, casi Uy, no he tirado Venga, venga, que puedes Te estoy viendo bailar con el sofá, tío Venga Tú también estás bailando Venga Me atascado Me has matado Pero qué cojones he dicho No sé He cogido la silla, tío Contigo encima Y habéis volado Madre mía A ver cómo llego yo ahora ahí Hombre, ahora tendrás mejor Ya no tienes que venir hasta aquí Igual me suicido yo también Sí, pero el problema Es cuál era el camino Eh, hombre Vale, ya Esto no Oye Ofus Ofus, por favor A ver La escalera de mierda Me tendría que subir Kiko Estoy llegando para allá Uy, acabo de encontrar otra llave aquí Vale, acabo de What? Ah, vale Es la puerta que has pasado Mátate, mátate, mátate Sí, sí, ¿no? Vale Sí, espera ¿Te mato yo? Matas Ah, eso es por venganza Venganza, muere Vale, pues era lo que habías dicho tú Pasar la llave por el otro lado Ah, claro Y era la llave que me he encontrado yo aquí Ah, pero Claro, es la mía, ¿no? Así que sí, tenía razón A ver, cojones ¿Por dónde hemos ido? Ah, por aquí Espérate, voy para allá ¡No! Las estanterías del infierno Son tus enemigas Ya está, ¿no? Ya has superado el resto del mapa Ya estoy Ya he ganado Las estanterías Madre mía Con las puñeteras Me estás siguiendo, ¿no? Sí Espera, que por aquí no era Era un poco de paso atrás Esa puerta Esta, ahí está Oh, oh A ver, cierre Espera, espera Déjame salir, déjame salir Ahora La cosa es O rompe la mesa Ah, espera Rompe, tío ¿No se rompe? Espera, espera ¡Ah! Soy gordo Joder, pues, hija Mucha chicha ¿Cómo te voy a hacer exactamente? ¿Cómo voy a hacer aquí tope si soy un esqueleto, tío? Mucha chicha no tienes ¿Y si quito la puerta? Ya, tío, hazlo de antes Toma por culo la puerta ¡Hala! ¡Mira esa arriba lo que la... ¿Qué coño, qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se cagó Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Si aquí no hay nada De floor 3 en trance Y su oposite en trance Tu de vent Que hay un evento ¿Pero dónde? ¿Qué es vent? Event Evento, ¿no? No, evento no Vent ¿Qué? Joder, ¿me vas a preguntar a mí? ¿De verdad? A ver, a ver Igual se ha activado algo Es que he venido aquí y me ha dicho De ser no sé qué Event Igual es que se ha activado algo De oposite no sé qué Event Vamos abajo, a ver O arriba, oye, qué sé Agua aquí Aquí, eso ¿Qué? ¿Cómo? Event, igual se refiere a vent Ah, nada ¿Lo ves? No creo No tengo Igual es por aquí, a ver Si se ha abierto alguna puerta No 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 ¿Y esta es por donde estábamos? Sí A ver si se ha cambiado algo De por aquí o algo Porque si se ha activado algo Es por algo Por aquí ya hemos ido Ah, igual esta puerta Míralo La puerta esta, esta, esta De aquí ¿Por dónde hemos ido? Ah, sí Por aquí Que esta antes estaba cerrada Ah, es verdad Vale, vale, vale Ten cuidado que hay un agujero Vale Una oncia Vamos, es que si llegas a ser tú la que salta Se caga encima Me muero Eh, bueno Está bien Ah, ya Ya lo hemos pasado Se for playing Sí Y, y termina que acabamos encerradas de nuevo Eh, parece No hay puertas Pues vale Interesante Empezamos Empezamos ahí Con la puerta Madre mía Ya Pues nada Pues No, pero de todas formas Ha estado bien La verdad Ha estado bien Uy, ha sido entretenido Sí Tengo que tener que matarte Para no poder avanzar Eso ha sido lo mejor Me ha gustado Para ti, eh Me ha gustado Me ha gustado Yo tengo facilidad de morir O sea que no hay problema Pues espero que os haya gustado Ya sabéis Tenéis el canal de nada En la descripción Y si quieres decir algo Eh, que me paséis muy bien En Halloween Exacto Hasta la siguiente Agur Agur